¡SALVE! ¡SAYRA CUO QUE A PELATA! ¡SALVE AMIQUE! ¡SALVE TO AMIQUE! ¡Óptimo AMIQUE! ¡SALVE 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 AMIQUE! ¡Oh! ¡Hoy la amo! Estuvian venen hosti! ¡Oh! Estuvian viabilitas Invilla tuas Estuvian potinguevides In especulo meo Formosa me es Formosísima Ovniun Puelàlmo ¡Hoy la amo! ¡Homoren formosan puelan! Estuvian te amo sinis me mea mamare rogo, facia cuae signoscas, cedeote en un amo domina mea de mi alma tú que estás yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar me enamoré, me enamoré de una chica una vez y como yo, y como yo no sabía qué hacer no me atreví ni acercarme yo no sabía qué hacer